Estamos haciendo maniobras inherentes a trabajo en altura, todo lo que es prácticas de rescate y manejo de cuerdas. La práctica, como ven, está orientada al personal que forma parte de la división, al ser numerario de servicios especiales, en un principio tenemos que conocer los aspectos básicos y esenciales en lo que hace la maniobra de rescate en altura. Entonces, es por eso que venimos hasta esta locación para poner en práctica todo lo que venimos ensayando a lo largo de este tiempo, primero trabajando adentro en la división y después trasladarlo al terreno. Dentro de la división hay diversas áreas que se ocupan, como en este caso, de la zona de altura o este tipo de rescate, más o menos, ¿cuál es la cantidad de personal abocada a estas tareas? En principio, el gran número que forma parte de la división están abocados y deben conocer los aspectos que hacen al manejo de trabajo en altura. Y al ser parte del servicio especial, es una de las ramas que tenemos, una de las especialidades es el grupo especial de búsqueda y rescate. No solamente se trata de ir eventualmente a hacer una búsqueda en una zona boscosa, sino que eventualmente se dan tareas específicas como las que estamos viendo ahora, de manera tal de que amerita todo ello el entrenamiento del personal en esa cuestión específica. La tarea específica que realizamos nosotros, que si bien van a haber varias camperitas rojas, somos el grupo especial de búsqueda y rescate de personas, trabajamos más que nada en la montaña y en terreno agreste o lugares de difícil acceso. Ahora lo que estamos realizando son maniobras de cuerda, específicamente lo que estamos tratando de hacer con gente que se ha incorporado hace poquito a la división, es que asimilen lo que es maniobras de cuerda, el trabajo en altura y que se saquen por ahí ese temor a un principio de trabajar en determinadas alturas. Nosotros la parte teórica la venimos trabajando en la división ya hace varios días, ahora estamos llevando a cabo lo que es una de las partes prácticas y más adelante tenemos que trabajar algo más complejo, que es ya recuperación de cuerpos en lugares confinados. ¿Y suelen realizar este tipo de prácticas así a exposición de toda la comunidad o en sectores prudentes para ellos? No solemos realizar estas prácticas, la realidad es que no tenemos muchos lugares como este donde podamos realizar este tipo de prácticas, por eso es que no se da tan a menudo, pero yo creo que a través del tiempo, ahora muy próximamente se van a seguir viendo este tipo de prácticas y más que nada en este lugar.